La empresa Vialtec, la que está encargada de hacer los pluviales, antes del invierno, ellos hicieron un ramal que correspondía al paralelo a la ruta sobre Villa Yelen. Ahora, en su momento, ellos tuvieron que desarmar la bicicenda, todo lo que era la parte de hormigón, y ahora la están recomponiendo, ¿no es cierto?, haciendo la nueva, desde el tramo, desde el arroyo seco, que sería frente al frigorífico, tres o cuatro cuadras, hasta Villa Azul, prácticamente toda esa parte se hizo, se está en obra todavía, están haciendo el pavimento de la bicicenda nueva. ¿Tienen expectativas para que en los próximos días ya esté culminada, no? Sí, esto va a demandar poco tiempo, porque, bueno, son pocos metros. Sí se va a terminar, por supuesto, antes de la fiesta, ya calculo que eso ya va a estar terminado. Ese otro ramal que están haciendo, se está haciendo ahora la etapa final de ese ramal, que es el hormigonado de las calles, entre Alvear y Ameguino, ya se está posiblemente, entre esta semana y la semana que viene, se terminen los trabajos de pavimentación de calles. Y lo único que va a quedar en la avenida Alvear es una circulación solamente de media calzada, porque se va a hormigonar la otra media calzada también en esa época. Sí, es otro ramal que se inicia, este ramal se inicia en la intersección de Perón y Alcina, va en media cuadra, perdón, una cuadra sobre Alcina y después bajaría por la Pejusto, y si culmina ese ramal, en la François y el Arroyo Esquel, ¿no es cierto? Así que ya han iniciado los trabajos desde el inicio sobre el Arroyo Esquel y las primeras cuadras sobre François. Continúo con el trabajo, yo como era subsecretario ya conozco todo el trabajo que hay dentro de la secretaría, y bueno, como secretario también me competen otras cuestiones que la estamos resolviendo día a día, y bueno, con mucho trabajo por suerte y muy contento por el cargo. Sí, estamos haciendo, por supuesto se sigue con las obras que se iniciaron meses atrás, como el pavimento, por consorcios, también estamos haciendo el adoquinado de la rotonda del barrio Don Bosco, que había quedado pendiente, porque no estaba incluido en el consorcio con los vecinos, entonces lo hicimos por administración, y bueno, por consorcio en este momento está el barrio Güemes, en la empresa Simeoni, continuando con el pavimento de algunas calles, y iniciaron también el pavimento de hormigón, la empresa Patagonia Vial, en dos calles, Conesa y Almafuerte. Gracias. 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 Gracias.